En la línea telefónica, la contadora pública Alma Alcaraz, secretaria general de Morena en Guanajuato. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, Arnoldo. Muchas gracias por esta llamada. Un saludo a ti y a todo tu auditorio que te sigue diariamente. Gracias, Alma. Pues a ti por darnos tiempo, porque sé que estás ocupada. Tuviste rueda de prensa hace unos momentos. Y bueno, preguntarte específicamente, sé que hablaron sobre el gasto publicitario de Márquez durante la temporada previa a las elecciones, 2016-2017. ¿Cómo vieron esta información derivada de la cuenta pública de Guanajuato? De 170 millones, Márquez, se va a gastar 390 millones de pesos. Hay muchos contratos que no están suficientemente explicados, que no están justificados. También vemos que no hay ninguna voluntad de que esto sea revisado por instancias como la Secretaría de la Transparencia, perdón, o la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. ¿Cómo sientes las cosas? Tú que además eres especialista en manejos de presupuestos públicos, Alma. Pues mira, muchas gracias por lo especialista. Tenemos años trabajando con el tema de números en las diferentes situaciones que me ha tocado vivir, en la Cámara y en el Congreso local. Te comento, es un descaro terrible ver cómo Miguel Márquez Márquez, bueno, pues gasta de una manera impresionante un millón de pesos diarios en publicidad, sí, un mil trescientos millones de pesos en publicidad en lo que va del sexenio, y solo han facturado doscientos y cuatro millones de pesos. ¿Qué está pasando con el resto? Bueno, esto es lo que aparece en el portal de transparencia. No puedo decir que no está facturado, probablemente esté. Lo que se está incumpliendo es con la ley de transparencia y de acceso a la información pública, ¿no? Pues al hecho de no estar, Arnoldo, ante la opinión pública, ante transparencia, realmente se dudaría mucho de que existiera o de que existiera bien, ¿sí? Eso es lo que yo opinaría, porque digamos que el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, felicitarlos porque hicieron una excelente labor. Obviamente esto les tuvo que haber llevado tiempo, estar solicitando información, etcétera, etcétera. Muy bien la información. Y algo que me llama mucho la atención de lo que ustedes también están aportando, El gasto en comunicación social creció un doscientos setenta y cuatro por ciento, por Dios. El gasto en salud, el nueve por ciento. Solamente en educación, el seis por ciento. En seguridad, el nueve por ciento. En justicia, el cuatro por ciento. Y doscientos setenta y cuatro, pues vaya que es una más que burla esta situación, ¿verdad? Este, para todos los guanajuatenses. Entonces, este, hay que recordar que Peña Nieto, este, se le llegó a revisar también su gasto en publicidad, pues él gastaba un millón de pesos a la hora, cada hora, cada hora. Tenía más dinero que Márquez. Así es, ¿no? Entonces, como bien dijo Manuel López Obrador. Pero a ver Alma, te hago una pregunta, permíteme nada más. A Peña Nieto no le funcionó. O sea, en las elecciones fue la ciudadanía y lo castigó. Pero a Márquez sí le funcionó. Márquez ganó las elecciones en Guanajuato, todavía por un margen importante. Él mismo lo presumió el día de ayer. Cuando le preguntamos, dijo, bueno, pues ahí están los resultados, ganamos las elecciones. O sea, bueno, pues no le puedes pedir más claridad o cinismo, ¿no? Es un desgano tremendo, es un cinismo totalmente, este, porque te voy a decir algo, este, Arnoldo. Se les olvida muchísimo a nuestros gobernantes que el dinero que están utilizando y el dinero que administran no es dinero de ellos, ni tampoco dinero para que se perpetúen en el poder. Es un dinero que debería de ser utilizado para el beneficio social, para el bien de todos los guanajuatenses. Y no para que se enquiste un grupo en el poder, como descaradamente lo dijo Márquez Márquez. Yo creo que el cinismo y la sinvergüenzada ya llegó a un grado mayor en nuestro estado. Él mismo anuncia también que no va a buscar la gubernatura, o perdón, la dirigencia nacional del PAN. Y que, bueno, espero que la vergüenza en algún momento le haya pegado, ¿no? Aquí yo creo que es bien importante, Arnoldo, esta iniciativa que está pendiente en el Congreso de la Unión, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo de acuerdo con el artículo 19 y le pide al Congreso de la Unión o le exige que para el 18 de abril del presente año pues se defina y se legisle en este tema, ¿no? Y que se regule el gasto en medios de comunicación. Hay una falta de regulación en la publicidad oficial sumamente grave y constantemente estos virreyes, que son los gobernadores, están abusando constantemente de eso, como lo hizo en su momento Peña Nieto. El monto que se destina es grandísimo, pero además aquí lo que parece ser más grave es la opacidad con la que se ejercen estos recursos, porque resulta que de aquí no nada más es el tema de que está gastando mucho para generar publicidad él o Diego Sinué, ¿sí? Que creo que también en su momento se fue beneficiado de este tema, sino que también está implicado aquí el tema de las empresas fantasmas, donde existe obviamente una manera de lavar dinero y una manera de sacar recurso público a través de estas empresas fantasmas, ¿sí? Que es lo que estuve revisando, pues todo indica que es esto, ¿no? El grupo parlamentario de Morena, Alma, del que muy probablemente forma Esparte, ahora que se conozcan ya las asignaciones de plurinominales en Guanajuato, ¿le va a meter ganas a esto? Digo, todo debería pasar por el Congreso, independientemente de que haya una auditoría superior, los diputados todavía tienen entre su chamba supervisar el gasto público, equilibrar desde el Poder Legislativo al Ejecutivo. ¿Van a hacer la tarea? Porque en Guanajuato tenemos una larga historia de complicidades entre la oposición y el gobierno panista. Mira, es un tema que surgió el día de hoy precisamente en la rueda de prensa. Aquí es un tema muy importante, bueno, no sé si vaya a quedar yo, ¿no? Eso será, es cuestión de análisis numérico, ¿no? Pero independientemente de que si quedo yo, ¿no? Yo creo que debe de existir por primera vez en nuestro Estado una oposición digna. No es posible que este trabajo, que lo hacen extraordinariamente bien ustedes, como Zona Franca, Arnoldo. Otros medios, aquí trabajó un pool de medios. También otros medios, así es, que lo han hecho otros medios, que en su momento AM también presentó toda la investigación que nos dio el libro para el tema de Zona. Esto de las bochilas está también muy fuerte, que está trabajando AM. También, ese es otro tema también que ya se está, que ya está empezando a la luz. Pero este tema debería de surgir precisamente desde la oposición, porque tenemos que recordar que parece que se nos olvida, no lo queremos ver, o la oposición no lo quiere ver. El Congreso local, cualquier Congreso, debe de ser el contrapeso del Poder Ejecutivo, porque entonces pierde sentido el hecho de que exista un Poder Legislativo. Entonces, si vamos a tener a toda una serie de congresistas, de diputados locales, que a todo le van a decir al gobernador, con todo respeto, pero ¿para qué queremos Congreso local? Hasta se da el lujo de vetarlos ahora, sus propios correligionarios, con esta ley del Código Civil, modificaciones al Código Civil. Oye, Alma, hay preocupación porque a nivel nacional, Morena, que tiene mayoría en las cámaras y sus aliados también, puedan caer en ese mismo vicio hacia López Obrador. Pues mira, yo esperaría que de ninguna manera esto suceda, porque finalmente Andrés Manuel López Obrador llega con una línea muy clara, siendo una oposición y una oposición muy fuerte, muy férrea. Esa es la única oposición que le dice sus verdades al gobierno, porque sabemos que Ricardo Anaya en su momento negoció con Peña Nieto y después se quería pelear con Peña Nieto. Y es como que como le va conviniendo, ¿no? Por eso ya el pobre joven Maravilla, bueno, se dio un golpazo y realmente no superó ese gran golpe de tantas mentiras, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel tiene muy claro... Sí, Ricardo Anaya. Yo creo que Andrés Manuel tiene mucho muy claro que es en la oposición precisamente y es en la crítica donde se tiene que formar y donde se tiene que alinear todo el tema del gobierno público federal. No es en el... Sí, mi señor, o incluso hace días veía uno de sus videos cuando habla con los nuevos congresistas y cuando habla con los nuevos presidentes municipales, cuando les deja muy claro, ¿no? No se hagan rodear de gente que les va a estar diciendo que sí a todo, ¿no? ¿Qué hora es la que usted diga, señor presidente? Esa línea no es la que está persiguiendo Andrés Manuel ni es la que está persiguiendo Morena. Lo que se está persiguiendo es lo que sea mejor para este país, lo que sea mejor para el gobierno del estado de Guanajuato, lo que sea mejor para los guanajuatenses. Entonces, en esta misma línea, Arnoldo, es muy importante dejar claro que tiene que haber una oposición real y verdadera en el Congreso del Estado. Que casos como estos, donde ahorita los diputados no sacan la cabeza, o ya vi sus opiniones, pero no son opiniones contundentes porque saben que ellos están dejando pasar estos temas, no se vuelvan a dar. Que tiene que ser desde el Congreso del Estado, desde donde se den este tipo de investigaciones, aparte de las que obviamente la prensa las deba de hacer, ¿no? Pero es en el Congreso del Estado donde deben hacer todo ese tipo de inquietudes de protección. Lo que tú hablabas de los sobre ejercicios. O sea, tú puedes presupuestar con un rango de error, o sea, un 9% o 10% de ampliación presupuestal para cumplir tus metas. Pues parece razonable, parece explicable. Un 170 o 150% ya no. Ya ahí aparece a ver dolo, parece que a los diputados les informaron una cosa y en la práctica se hizo otra. O parece que en el camino decidieron hacer las cosas distintas por urgencias políticas y entonces el Congreso pierde su función. Es una burla que apruebes un presupuesto y el presupuesto que termina aplicando el Ejecutivo sea dos y media veces mayor, ¿no? Es correcto. Nada que ver. Y esta es una crítica de toda la vida de los Congresos, ¿no? Apruebas un presupuesto y la cuenta pública te la vienen mostrando a su manera y obviamente a su manera no tiene nada que ver con lo que tú aprobaste en un presupuesto, ¿sí? Pero todo eso tuvo que haber pasado, como bien dices, por el presupuesto de egresos en primer lugar. Pues ya vimos el aumento que tuvo. Este aumento tuvo que haber pasado por el Congreso del Estado. No es posible, de verdad, que se les estén metiendo tantos goles o que nos estén metiendo los guanajuatenses tantos goles y que no tengamos representantes que nos estén defendiendo en el Congreso del Estado, Arnoldo. Cuidado, cuidado, Alma, porque a ustedes ya les tocará pronto y ojalá, ojalá, estas críticas de hoy se traduzcan en actuación, ¿no? Es que se tiene que hacer, como te comentaba hace días. Vamos a estar muy, muy atentos. Y de que no se... Y si no, pues como te decía, realmente no tendría caso que estén en morena, ¿no? A nivel nacional se están proponiendo ya reducciones importantes de presupuestos, de sueldos. El Congreso de Guanajuato es de los mejor pagados del país. Es correcto. Los diputados de Guanajuato son, creo que, el segundo después del Estado de México. ¿Propondrán ustedes también? Y bueno, y además con un edificio impresionante que cuesta muchísimo el mantenimiento, una joya arquitectónica ostentosa. Mira... ¿Van a plantear ustedes algún ajuste, algún recorte? Sí, seguramente que sí. Ahorita, bueno, como tú bien dices, no se sabe todavía los diputados, quiénes van a ser, quiénes no, pero en cuanto se tenga la seguridad, yo creo que ese es uno de los principales temas que se habrá de tocar. Te defino el Congreso local. El Congreso local, y con todo el respeto, no es para nadie en especial, ni es un tema personal, pero es como se ve. Es un Congreso muy flojo. Son de los pocos que únicamente sesionan los jueves. Normalmente se sesiona dos veces a la semana. Son de los congresos que menos iniciativas presenta y son de los congresos que más gasta a nivel nacional. Y además es sumamente opaco. Razón para meterle mano a Alma. Vamos a estar atentos, ¿no?, a lo que pase después del 25 de septiembre que llega la nueva conformación de la Cámara de Diputados. Morena será la segunda fuerza política. Y mientras tanto, pues aquí platicamos un día pronto, ¿no?, en el estudio sobre cómo se vienen las cosas. Claro que sí. Sobre todo también estuvimos manejando algunos datos del Auditorio Superior de la Federación. El 29 de junio pasado, el Auditor Superior de la Federación entregó su primer informe del 2017. Sí. Y bueno, también trae ahí varios temas interesantes. ¿Sí hablo de Guanajuato? Claro, hay siete auditorías de las cuales se desprenden 17 acciones, entre ellas dos pliegos observaciones, que son las graves, siete responsabilidades administrativas, tres solicitudes de aclaración, cinco recomendaciones, y a grandes rasgos, si quieres luego lo platicamos con más calma, pero se distingue claramente un jineteo de dinero. De dinero federal. Así es. Casualmente, nueve millones 218 mil 400 pesos son depositados en cuentas propias. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De personas? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No dice el nombre de quién. me estás dando una gran exclusiva y los nombres que aparecen ahí, ¿quiénes son? No, no, no aparecen nombres, no aparecen nombres. Pero, este, así te dice, se fueron a cuentas propias. Esto es público, esto está en internet. Sí, por supuesto, ya les di la liga a las chicas. A las reporteras de Zona Franca. Muy bien, pues lo vamos a investigar, me parece muy interesante. Bueno, estamos en contacto y además... Pero aparte, déjame nada más platicarte lo otro. Hay otra gran cantidad de dinero que se va, casualmente se lo depositan a un contratista por equivocación. ¿El nombre? No, no te lo da la Auditoría Superior de la Federación. No, estamos hablando aquí de 14 millones de pesos. Entonces aquí hablas... ¿Y lo reintegra después? De Ginotea. Lo reintegran porque la Auditoría Superior de la Federación hace la observación. Entonces, era lo que le comentaba yo a los jóvenes. Son siete auditorías nada más las que se hicieron en esta ocasión. Vienen 20 más, ¿sí? Pero recordemos que es una simple muestra de lo que sucede en todo el gobierno del Estado. Entonces, ¿en dónde más hubo esta extracción de dinero o este jineteo de dinero que después regresan, ¿no? Pues sí. Y bueno, se están hablando que por error. Bueno, lo vamos a revisar, lo vamos a revisar para publicar una nota con lo que nos dices del informe de la Auditoría Superior. Excelente. Y bueno, y si tú escribes un artículo al respecto que hace tiempo que no escribes en tu columna de Sonatranca pero también lo leeremos con mucho interés. Claro que sí, con muchísimo gusto. Estamos hablando de 22 millones de pesos. Nada más. Bueno, importante. Gracias, Alma. Al contrario, un abrazo, Arnoldo. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Gusto en saludarte. Gracias.